Bienvenidos al canal El Sazón de Mica. El día de hoy vamos a preparar estas ricas jaibas en salsa de coco. Es una receta súper fácil y deliciosa de preparar. Así que vamos con los ingredientes. Y el primer ingrediente y principal son las jaibas. Yo aquí tengo jaibas de río, pero usted puede utilizar cangrejo, puede utilizar otro tipo, otra variedad, eso no importa. La base será la salsa. También pueden utilizar lo que son los cachos, que sé que en muchos lugares lo venden así. Es deliciosa. Vamos a utilizar una taza de leche de coco. Vamos a utilizar ajo. Vamos a utilizar dos caldos de gallina. Si usted no tiene de estos caldos de gallina, puede utilizar sazón completo o adobo o simplemente usar sal. Vamos a utilizar pasta de tomate. Aquí está. Vamos a utilizar pasta de tomate. Vamos a utilizar vinagre, vinagre de manzana. Vamos a utilizar orégano. Vamos a utilizar cebolla. La mitad de un ají cubanela. Vamos a utilizar pimienta. Pimienta. Vamos a utilizar una ramita de apio. También vamos a utilizar unas ramitas de cilantro. Y por supuesto, vamos a utilizar aceite. Ahora vamos a la preparación. Primeramente, a picar nuestra cebolla. Y vamos a picarla bien picadita. Un envase. Tiene que ser un envase que tenga mucho fondo para poder ponerla. Que por lo menos ustedes vean que nuestra jaiba quede encubierta. Vamos a poner un poquito de aceite. Solo un chorrito para poder sofreír la cebolla. Ahora vamos a poner nuestra cebolla y ají. A sofreír. Tuve que eliminar el audio original del video, muchachas, porque mi extractor hacía un ruido y se escuchaba mucho en el video. En esta parte voy a poner una cucharada de ajo en pasta. Este ajo lo hago yo misma. Así que aquí también van a encontrar ese video. Ya lo tengo en mi otro canal, pero se los voy a subir aquí a este canal. Ahora vamos a poner el equivalente a 4 cucharadas de pasta de tomate. Un dato y es que yo no doy medidas exactas porque yo estoy cocinando una cantidad. Usted puede cocinar otra, pero para la cantidad que estoy haciendo, las 4 cucharadas me resultaron muy, muy bien de pasta de tomate. Vamos a sofreír muy bien para que le matemos toda la acidez a la pasta de tomates. Dejamos que sofría muy, muy bien. Y ahora voy a poner el equivalente a una cucharada de orégano. Esto es orégano seco. Yo lo trituro con mis manos porque aquí el orégano viene como en hojuelas. No viene totalmente en polvo. Si viene en polvo el que usted compra, pues usted le mide con una cucharada. Voy a poner un poco de pimienta. La pimienta es opcional. Si usted no consume pimienta, pues no se la ponga. Si usted es de esa persona que le gustan el picante, le gusta el chile, pues ahí usted puede ponerle un poquito de picante. Como pueden ver aquí le eché un chorrito de vinagre. Si usted tiene agro de naranja, puede ponerle agro de naranja y queda súper rico. También puede sustituir el vinagre por un poco de limón y también le va a dar un buen, buen sabor. Ahora vamos a ponerle el caldo de pollo. Si tiene caldo de pollo líquido, también puede ponerlo líquido. Si tiene adobo, puede sustituirlo por adobo. Y si no usa ninguno de estos ingredientes, pues simplemente usted va a salpimentar. O lo va a poner a su punto de sal como normalmente usted acostumbra a comer. Vamos a dejar que esta salsa se cocine muy bien y ahora vamos a echarle la leche de coco. Con la misma taza con la que puse la leche de coco, le voy a poner cuatro tazas de agua. Vamos a mover muy bien para que no quede nada pegado en el fondo de nuestro sartén o nuestra olla, caldero, lo que estemos usando. Vamos a esperar que nuestra salsa esté hirviendo. Tiene que estar hirviendo para poder echar las jaibas si están vivas. Si las jaibas están muertas o son cachos, pues la puede echar de una vez. Pero cuando están vivas, debemos echarla con el agua hirviendo. Un dato, chicas, si es que las jaibas siempre tienen que estar con el caparazón hacia arriba y si al usted echarla, pues se voltean, pues usted se ayuda con un cucharón para darle la vuelta. Esta quiso salirse de la olla, pero yo volví, la entré. Después de haber echado nuestra jaiba, vamos a dejarla hervir por 30 minutos. 30 minutos, chicas, si ya están. Quería darle un dato y es que aquí en mi país muchas veces se cocinan así mismo y si usted lo va a hacer con guineo verde o banana verde, pues en este momento usted pela su banana, lo corta en rodajas y lo echa aquí a hervir junto con las jaibas. Como yo no lo voy a hacer así, pues en este momento no se lo eché. Le puse la rama de apio y le puse el cilantro y lo tapé por media hora. A la media hora ya mis jaibas estaban. Mírenla aquí donde las saqué, la puse en un paile. Si usted quiere, pues la pone en un plato como usted quiera ponerla. Y miren, esa salsa queda súper cremosa. No se imaginan ustedes, chicas, el sabor tan delicioso que tienen estas jaibas al a usted hacerla con coco. Saben, súper, súper rica. Yo espero que esta receta le haya gustado, que haya sido de ayuda para aquellas que no sabían prepararla. Esta misma base pueden utilizarlo para hacer un pescado, para hacer jaiba, para hacer otro tipo de marisco. Pueden usar esta misma base de salsa que le acabo de enseñar a preparar. Nada mis amores, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. No se olviden regalarme un like, compartir este video y sobre todo comentarme ahí abajo cuáles recetas quieren ver. Recetas de esas dominicanas que ustedes han oído mencionar, pero que quizás no la conocen o no la han probado. Pues déjenmela aquí en los comentarios que yo voy a ir haciendo mi listica para preparársela. Nos vemos hasta la próxima. Mil bendiciones para todas y gracias por estar en este canal. El Sazón de Mica se despide. Hasta un próximo video.